Por Corpus, el titular de Corpus, Rocha, Edgardo, Barío. El titular de La Cutinga, Bogarín, Sergio, Ignalmación. El titular de África, Rocha, el suplente de África, Colón, Mario Barista. Acá, por favor, los señores. Supuestamente. De los estudiantes de Rosario. ¿Dónde se intenta cambiar la designación del señor Núñez, delegado titular? Por el señor de Lima. No hay lugar a dudas de cómo se van a hacer los votos y despejamos todo ese mato de dudas. Me parece a mí que también tenga opinión. Estamos hablando de un tema tan delicado. Yo, respeto, estoy de acuerdo, como decíamos, el delegado de Tres, el delegado de Guaraní, que todo el doctor de Transparencia. Pero si había una función distalzadora, en el cual había una función distalzadora, el doctor de Isabel Estud, yo creo que a Milita, sin dejar de considerar las muy buenas observaciones hechas por el señor Ferreira, de Guaraní, me parece sumamente importante que todo sea lo más. Aparte de que hubo una comisión fiscalizadora que se expedió y evaluada por el señor Abogado, me parece que era un... Sí, dos posiciones. Sí, dos posiciones. Respectando lo que dice Mariani, me gustaría que sometamos a vos las dos propuestas, la de Mariani, la de continuar con la asamblea, y la otra, un poco la que coincidimos acá con el delegado de Guaraní, que para salvaguardar la primera, acá lo más importante es la Liga de Guaraní de Público, que nos representa a todos los clubes. Acá, me gustaría que haya un manto de sospechos y un manto de dudas sobre lo que va a pasar. Bueno, porque si no, esto nos va a manchar durante toda la gestión de que sea el presidente nuevo o la continuidad del señor Juan Romino. Así que te propongo mi propuesta de pasar un cuarto intermedio, que digamos en el tiempo, y que se ratifique los delegados por todos los clubes, y pidiéndole disculpas, especialmente a los delegados de los clubes del interior, que hacen un gran esfuerzo para venir a Carta Posada, para poder votar y para poder justamente en este acto la espalentada, la posición, bueno, en el momento que se mostramos votación, las dos propuestas, a ver cómo seguimos. Y así, entonces ya zancamos la diferencia y continuamos. Bueno, pero, ingeniero, yo aceptaría la propuesta como conductor de la asamblea, vuelvo a reiterar, si la duda surge a partir de la presentación hecha por la comisión directiva de estudiantes, necesariamente los próximos mandatos tienen que venir acompañados por un poder por un poder de la comisión directiva y cada uno lo hace. Exacto. Un alta designación. Porque si no... Es un poder que se le otorga. ¿Le parece perfecto? El presidente tiene un poder que se le otorga y para darle a la dirección de ese poder. Esa media política tiene la firma de todos los secretarios y el presidente de la... Y por ahí puede venir Deportivo Corco, el mismo Juan Pérez y Núñez, el presidente Rocha y Bogartín. Bueno, entonces vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer algo más superador, entonces, porque está en juego la... Las dos propuestas son válidas. Está en juego la honorabilidad de quienes conducimos la liga o de quienes van a conducir la liga. Entonces que venga Tecribano Público el... No por personería jurídica, sí por... Porque personal jurídico y personería jurídica. El Estibano no va a saber quién es el secretario. Pero tiene que ser puesto a mi... Ellos van a certificar la firma. Bueno, pero acá hay quienes son presidentes y secretarios. Ah, ¿acá hay? No, acá hay. Porque son dos propuestas van a... No, por personería jurídica. Acá las propuestas son dos. La dos tiene su... La propuesta tiene que ser clarificadora, pero no onerosa. Es decir, hay que tener en cuenta de que si le ponemos a Escribano o le vamos complicando, eso sale dinero y justamente lo que estamos queriendo es que sea transparente pero que no sea claro. Sí, bueno, pero el trompe rey no se puede tener todo. No, no metemos a la votación ni esto que se termine. Sí, gracias. el voto de estudiante puede haber una... voy a dar una tercera opción, digamos. No, no me la voy a ir a la asamblea. A la asamblea de ley voy a sugerir una tercera opción. Que el voto de estudiante se abra, el sobre de estudiante se abra después de la elección. No, ¿qué quiere? 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 No, 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 no hay problema. ¿qué es? ni acá, ni en la China. ¿qué es? ¿qué es? voy a votar o no, voy a votar lo que dijo el ministro. No, voy a votar de mis penes, por favor, de a uno. ¿el Sol tiene el nombre de quien vota? No, No. No sé cómo va a votar. no sé cómo va a votar lo que dice el ministro, aceptar lo que dijo la comisión que hace el control de la documentación de los... ¿cómo? Vamos a votar. Sí, Entonces, vamos a proporcionar, hay dos propuestas, este, doctor Herrera. Dos propuestas como esta. Una hecha por el club Guaraní en San Juan. ¿Dónde quieren pasar a un cuarto intermedio? Ustedes pare, por favor. Atlético Posada. Bueno, Atlético Posada propone un cuarto intermedio. No, Atlético Posada apoya a Guaraní. Y bueno, un cuarto intermedio. Por acá, y Huracán apoya a la función del ministro. ¿Y un cuarto intermedio? Una es un cuarto intermedio y ratificación de los... Y el otro que continúe con la asamblea y se vota. Cuarto intermedio con ratificación de mandato. Exacto. Ahora, el cuarto intermedio que va a poder... Espere, por favor. Ya redondee la fecha, ¿sabes? ¿Podemos poner fecha? Sí, porque ahora no nos vamos a equivocar. ¿Luna que viene? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? No, porque yo... Esperen un momentito. ¿Cómo? Claro. Vamos a la posición. Claro. Vamos a la posición primero. Siete días. No, doctor, vamos primero. Habrá, porque el doctor tiene que anotar la moción. Es que tiene que redondir, completar la moción. Siete días. Tiene que completar la moción. El cuarto intermedio hasta el día 28. Siete días. Siete días son el lunes que viene exactamente la misma hora. Son siete días. Doctor, ¿y hay que hacer el edicto nuevo? No. Eso va a ver. Es un cuarto intermedio. Es un cuarto intermedio signado por la asamblea. Ah, pues. ¿Hace la otra? ¿La otra? ¿A votar? ¿A votar? ¿Qué es lo que va a votar? ¿Y huracán? Mitre y aportado por huracán. ¿Y huracán? ¿Y huracán? ¿Y huracán? ¿Y huracán? ¿Y huracán? ¿Y huracán? Sí, señor. ¿Dónde está aquí? Tres, tres. De arriba para abajo. Guaraní, atlético, y mitre, y huracán tienen buen tiempo. ya está. Guaraní, atlético por un cuarto intermedio. Cuarto intermedio. De una semana, ¿no? ¿Sólo guaraní, atlético? No, no, es por un atlético. ¿Atlético a Candelaria? Candelaria. ¿Cuarto intermedio o vota? Por Mitre. Por Mitre. Que se vota. Te plura acá, ya, apoya la moción de Mitre. Ya está, ya está. Tres más. Bueno, Mitre, por favor. Mitre tiene, tiene... Por favor. ¿Por? Mitre tiene moción. Gracias a vos, por favor. Sí. ¿Tigre? Tigre. ¿Para votar? Ya, Tigre. Mitre. ¿Huracán? ¿En la pijada? Mitre. Disculpe, presidente. Yo necesito. Guaraní, Antonio Franco. Por ahí tiene... Guardián, tiene moción. Tiene moción con el medio. ¿Gybson Brock? Mitre. Mitre. ¿Cruzero Nantes, Arturo? ¿Esporting? Mitre. ¿Esportivo Albrete? Mitre. ¿Atecico Posadas? La moción de la moción. Ah, es la moción. ¿Es la moción? ¿Es la Orel? El Mitre. ¿La asociación civil argentina no está presente? No, 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 no. ¿Estudiantes? No, estudiantes. ¿Ya no pueden votar? ¿Dile? ¿Cómo? ¿Estudiantes no pueden votar? ¿Estudiantes no pueden votar? Porque justamente el litigio de quien vota. ¿No? No, pero si... Pero la verdad es que la verdad es que no había podido poder decir que voten. ¿Eso es lo que dijo Mariani? ¿Está en el grado? 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 ¿Cruz? Yo mantengo, señor presidente, por dos motivos. Una, que pasamos un cuarto de mayo para a ver si hayas consenso. ¿No podría? Nadie ha hablado de eso hoy. Pero... Y el segundo, que las dos posiciones son más bien. ¿Dada la situación de la asamblea? ¿Está bien? Las dos posiciones son más bien. ¿Listo? 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 Señor delegado de Asambleísta de Corpus, el artículo 40 dice, Ningún miembro podrá dejar de votar sin permiso del cuerpo. ¿Cómo? Que ningún miembro podrá dejar de votar sin permiso del cuerpo. No se puede abstener, no está votando, está votando, pero por abstención. No, señor, no se puede abstener. ¿Quién se puede abstener? No se puede abstener. Hay que votar por eso. ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por qué? Sí. No, no. ¿No toco el segundo? Bueno. ¿Qué segundo? ¿Y aquí? ¿Con la dosión de mire? Bueno. Creo que claramente superior. Son 30 y... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 21, 24, 21, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Por acá quién están? 30 y acá hay 6. No, 6 más, porque el artículo vos hace. Hace 2, 5. Y son 36, ¿no? Acá te está faltando el estudiante. Estudiante está, estudiante, te rotina y está aquí corto. ¿Cuál? 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 Ay, ya. Presidente, por favor, puede ser. Los que votaron a favor de que se voten. ¿Sí? 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 Sí. ¿Aquí hay que huracán? ¿Huracán, por favor? ¿Aquí hay que huracán, por favor? ¿Vota la huracán? ¿Aquí hay que huracán, por favor? 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 Gracias. 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 Por favor, se dejen la puerta, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, han votado todos los clubes de teoría A, a excepción de Crucelo. Los clubes de la categoría B, a excepción de Argentinos Juniors, los clubes de la... No, no, perdón, doctor. Eso se va a apretar. Se va a apretar la confusión Argentinos Juniors. No puede votar porque no se... Lo mismo que en la categoría C, no votan un minuto ni vida cabezo. Exacto. Así que procedemos a la apertura y al recuento de los votos. No, de a uno se acaban. No, no, y si se va a apretar. Lista dos. ¿Cuál es la uno y la dos, por favor, si especifican? La uno de Valdobino y la dos de Timoteo Ye. Sí, está bueno. Listo, uno Listo, dos Listo, dos Listo, dos Listo, dos Listo, dos Listo, dos Disculpe Por favor, se puede aclarar Entonces, esos votos ¿A cuántos equivalen? Tres puntos cada uno ¿Y cuántos votos vieron? Vieron cinco, tres votos, nueve votos ¿Nueve votos? Sí ¿Cuántos por la uno? Por la uno, tres votos Sí ¿Tres entonces de la categoría? Sí Ah, sí ¿Y por la dos? Vieron seis votos Seis de la categoría también Sí Gracias Gracias ¿Lista dos? ¿De la B ya? Sí Sí Bien A ver, perdón Ahí está uno ¿El perdón del acceso? ¿Lista uno? ¿Lista uno? ¿Lista uno? Bueno ¿Lista dos? ¿Lista dos? Bueno Sí Sí La categoría C Sí Tuvieron cuatro votos para la lista uno Sí Sí Y un voto de la lista dos A la lista número dos A la lista número dos Claramente ha ganado la asamblea y la presidencia de la Liga Así que agradezco a la lista de la Liga Así que agradezco infinitamente a quienes habían decidido apoyar mi continuidad Y espero de corazón que haya sido un acierto este cambio Bueno, de pronto la... De pronto la... El aire de renovación, de cambio, abre nuevas expectativas Así que felicito nuevamente y agradezco a quienes me acompañaron siempre Bueno, pues... Lo que sí quiero que quede constancia es que el contador Lange no está Y el 31 de octubre, vamos a hacer el 31 de enero, hacemos la entrega... No, le comunico a la asamblea... Que el 31 de enero le entregamos la Liga a la nueva autoridad Aplausos 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 Aplausos